Hola, soy Ángela y si este momento tienes problemas para diferenciar cuándo poner un punto seguido, una coma o un punto aparte o si crees que lo estás haciendo bien pero no estás seguro, pues te doy la bienvenida a Arcade's Books. Hola arcadianos, bienvenidos sean nuevamente a Arcade's Books. En esta oportunidad les traigo un video exprés que espero que pueda resolver varias de sus inquietudes en cuanto a la puntuación. Si te interesa saberlo, ponte cómodo porque vamos a hablar en tiempo récord de algunas normas básicas de puntuación. En primer lugar vamos a hablar brevemente sobre el uso del punto. El punto señala una pausa con la que se le da fin a un enunciado. Hay tres clases de punto que son el punto y aparte, el punto y seguido y el punto final, que creo que con ese último nadie tendrá problemas, ¿verdad? Así que vamos a hablar primero del punto y seguido. El punto y seguido separa enunciados dentro de un mismo párrafo. Sirve para dar continuidad o dar una explicación de una idea antes planteada. Por ejemplo, a José le encantaba ir a la playa. Había algo en las olas, la brisa, la espuma del mar que lo hacía sentir feliz. En esa frase, por ejemplo, no solo vamos a saber que José le encantaba ir a la playa, sino que posteriormente hacemos la aclaración de qué era concretamente lo que le gustaba de ir a ese lugar. Y si aprendemos a usar correctamente el punto y seguido, vamos a omitir ese incómodo momento en el que ponemos a José le gustaba ir a la playa, por qué le gustaban las olas, la brisa, etcétera, etcétera. Ustedes mismos pueden ver la diferencia entre saber usar el punto y seguido a poner ese por qué, que en este caso queda un poco fuera de lugar. Por otro lado, el punto y aparte sirve para separar un párrafo de otro. Como por ejemplo, que el amor siempre está dirigido a otro cuerpo y que está bien que ese cuerpo sea igual al mío, punto aparte. Así que pienso en este libro como una máquina para viajar en el tiempo, una en la que me reconozco, me acepto y me permito reescribir mi historia sin mí. Y esa es la conclusión, así que tiene que estar separada del resto. Entonces ella, obviamente está hablando de la misma temática, pero necesita hacer énfasis en esta parte en concreto, por lo tanto la separa con un punto aparte del párrafo anterior. Y para que se entienda que es la conclusión de todas las palabras que nos dirigió en este prólogo. Ahora vamos con el uso de la coma. El símbolo de la coma, en términos generales, indica una pausa breve que se hace dentro del enunciado. Tiene varios usos, pero principalmente son los siguientes. Primero, aislar el sujeto del resto de la oración. Ángela, por favor habla de este libro. Tienes que dejar de hacer eso, Tomás. Este es uno de mis ejemplos favoritos y se trata de esta pequeña frase que dice ¿Qué pasa si le quitamos la coma? Dejamos a un lado el tono imperativo de vamos a comer como una orden y se transforma en una frase afirmativa que dice que vamos a comer niños. ¿Se dan cuenta de la importancia de la coma, chicos? Segundo uso. Enumerar. Ana era alta, delgada, atlética e inquieta. Y esta regla tiene una pequeña excepción, que es cuando esta coma esté precedida por conjunciones como I, E, O, U. ¿Se dan cuenta? Ese E hubiera quedado muy extraño si hubiera sido precedido por una coma. Sin embargo, sí se presentan ocasiones en las que podemos poner una coma antes o después de una I. Como el siguiente. Soy paciente, amable y, sobre todo, tengo un buen corazón. En ese ejemplo les di otra regla, que es que se puede hacer aclaraciones, explicaciones o ampliaciones de una idea. Manuel, la mayor parte de su vida, fue un hombre callado. Regina Wolfe, emblemática autora inglesa, escribió uno de mis libros favoritos. ¿Se dan cuenta de que bajo levemente el tono de mi voz cuando leo aquello que está puesto entre las comas? Es porque perfectamente podría leer este texto omitiendo esa parte sin ningún problema. Y sin embargo, esa frase va a dar de una manera muy fluida una descripción sin la necesidad de que tengamos que ponerla después. En tercer lugar, y esta es una de las más frecuentes, sirve para separar una idea que da a continuación a otra sin concluirla. Por ejemplo, es curioso que estén peleando tanto, sobre todo cuando solían llevarse tan bien. El cuarto uso de la coma es omitir un verbo que ya hemos escrito antes para evitar repetirlo. Con esto nos ahorramos algo llamado redundancia. Ejemplo, a ti te gusta el jazz, a mí el reggaetón. Gracias a esa pequeña coma se sobreentiende que estamos hablando del mismo verbo. El siguiente uso es para premisas o ligeras contradicciones. Dijiste que te gustaba leer, así que debes tener muchos libros. O, quiero viajar por todo el mundo, pues ese siempre ha sido mi sueño. Cuando digo, dijiste que te gustaba leer, es una afirmación a secas. Y la segunda frase, que la separa una coma, es decir, así que debes tener muchos libros, es la consecuencia de la primera frase o es algo que asumimos de esta. Ahora bien, para las ligeras contradicciones de las que les hablaba antes, funcionaría más o menos así. Estaba en su casa, pero no sé en qué piso. Quisiera leer, pero no encuentro un libro que me guste. La siguiente y última regla de la que he elegido hablarles, porque como les decía, hay muchas otras, es cuando queremos usar conectores. Es decir, esto es, o sea, en fin, por consiguiente, etc. Y también para formas adverbiales, como, generalmente, posiblemente, efectivamente, finalmente, etc. Ahora vamos a cerrar con el punto y coma. El punto y coma significa una pausa superior a la marcada por una coma e inferior a la señalada por el punto. Para aclarar que el punto y coma no es algo que se use frecuentemente, se utiliza más bien en textos que son más complejos o en expresiones por cuya complejidad sea necesario. Pero en términos generales no es algo que se use así como que está en una página llena de puntos y comas. El punto y coma se usa puntualmente y, por lo general, en tres casos. En primer lugar, para separar los elementos de una enumeración cuando ya hemos usado muchas comas. Le ve agendas, cuadernos, libros, todos llenos de bellas ilustraciones, bretas, algunas realmente voluminosas y lapiceros. El segundo uso es para separar oraciones que estén sobrepuestas o si son muy largas y ya han llevado comas dentro de la redacción, como en el caso que están viendo en pantalla. Y finalmente puede usarse el punto y coma en vez de la coma cuando vamos a usar conjunciones como pero, más, aunque, así como, sin embargo, en fin. Eso sí chicos, aprendan a entonar. Porque si tienen una buena entonación cuando leen, entonces no va a ser ningún conflicto y de hecho, por naturaleza, van a saber dónde poner una coma, dónde poner un punto seguido, un punto y aparte. Para mostrarles más o menos cómo debería sonar la entonación de un texto bien puntuado, les leeré el prólogo de Amalia Andrade del libro de Calle Poché, Sí, sí es contigo, del cual, por cierto, les estaré haciendo una reseña de hoy en ocho días, el próximo domingo. Así que, ya saben, los espero. Alguna vez yo también amé por primera vez, lloré por primera vez, sentí miedo de desear a la persona incorrecta por primera vez, y, como suele pasar en las primeras veces, me sentí sola, desorientada, actuando siempre desde la sospecha y la intuición, y al mismo tiempo, me sentí embriagada, con los sentidos saturados, con las ganas tatuadas sobre la piel y el corazón hinchado, lleno de certezas. Así que eso era amar, ese miedo, esas náuseas, toda esa vida, toda esa abundancia, toda esa posibilidad de jugar con lo infinito entre los dedos. Pero bueno, mi gente linda, eso ha sido todo por hoy. Ahora sí, los reto a usar las reglas, o algunas de ellas, de las que les he hablado en este video, para redactar un comentario acá abajo. Yo creo que todos podemos aprender si nos ponemos a practicar un poco. No me queda más que decirles que ustedes y yo tenemos una cita todos los domingos por la tarde, si no son suscritos, ya saben, suscríbanse y los espero de hoy en ocho días, porque vamos a hablar de la novela de Calle y Poché, Sí, sí es contigo. Así que sin ser más por el día de hoy, les mando muchos besos, abrazos y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Our Kids Books. Adiós.